Las cosas sencillas son las más jodidas, pero hay que poner el cuero adentro. Vuelvo al sur ¿Cómo se vuelve siempre al amor? Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur Inmensa luna Cielo al revés Vuelvo al sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento al sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero su 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 La 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 La